¿Qué pasa manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vlog. El Mundial continúa, sin España, pero continúa y hoy tenemos dos nuevas selecciones que avanzan a cuartos de final y otras dos que dejan el Mundial. Pero no obstante han sido dos partidazos los de hoy, pero muy brutos. El México-Brasil y el Japón-Bélgica. Dos auténticos partidazos. Vamos a empezar por la tricolor, la primera, una auténtica lástima. Desde aquí ánimo a todos los mexicanos que me seguís en el canal porque ya os digo, fue una auténtica putada. México lo dio todo. O sea, cuando digo que lo dio todo es que la primera parte México se comió a Brasil. O sea, Elopi se comió a Brasil, sobre todo los primeros 30-35 minutos. Fue una puta locura. Chucky y Vela junto con Chicharito. Las contras que estaban haciendo eran impresionantes, pero no consiguieron el gol. Tuvieron muchos disparos. Tuvo que intervenir bastante... Bueno, el que intervino de verdad fue el Memo. O sea, el Memo-Choa hoy creo que se merece un 12 sobre 10 porque paró lo... Bueno, paró todo. Es que lo paró todo. Parecía la fusión definitiva entre Casillas, Buffon y el Neuer de 2008. ¿Sabes? O sea, increíble, increíble lo que paró el Memo-Choa hoy. No fue suficiente, pero bueno, realmente a priori la favorita era Brasil. México, no obstante, no se achantó para nada. Os digo, la primera parte yo pensaba que México iba a dar la sorpresa. Sinceramente, sube viendo el partido y pensaba que iba a meterle mano a Brasil. Lo que pasa es que, claro, luego el último golpeo, el último empujón, le faltó ahí la suerte o la puntería. Y claro, después llegó Brasil, cogió, te marcó un gol con Neymar, te marcó el segundo gol firmino ya para... Fue prácticamente a última hora para finiquitar el tema. Y pues con un 0-2 te manda para casa. Pues una Brasil que para mí realmente no demostró lo que se espera de ella, ¿vale? Sí que demostró, por ejemplo, Neymar una vez más lo piscinas que es, ¿vale? O sea, hubo una jugada que estaba fuera del campo. Tenía el balón de lado, creo que fue la Jung a por la pelota. Y el pavo empezó ahí a dar vueltas como una croqueta, como si lo había pisado. Y no lo pisó, no hizo nada. Bueno, ahí tenía que haber entrado el bar, pero para expulsar a Neymar. Una auténtica vergüenza, lo de Steve Pavo es que todo lo que tiene de buen jugador Neymar, tíos, todo lo que tiene de mega crack, lo tiene de piscinas, de comedia, de, joder, de chulería, tío. Hubo una jugada que no sé si se puso a coger el balón o a un lateral, en plan de darme el balón y tal. Y el otro empezó en cara así con él, tuvo que meter ese árbitro por medio. Y un Marrulleros, pero claro, realmente hay Neymar y, claro, puedo permitírselo porque no lo van a expulsar, ni van a, sabes, la gente lo tiene calado, pero aún así es que es Neymar, entonces puedo hacer lo que quiera. Lo dicho, se nos va México de vuelta, Brasil empuja, Brasil sigue. Hombre, ahora Brasil pasa a ser ya casi que más clara candidata a ganar el Mundial porque, o sea, con todos los que cayeron por camino, España, Argentina, Alemania, los que tienen por qué caer, porque va a caer o Colombia o Inglaterra mañana, o sea, porque luego de Suiza o Suecia sí que considero que uno de los dos era más flojo que el otro, o sea, en la siguiente ronda. Pero bueno, yo creo que ahora Brasil sí que lo tiene bastante mejor enfocado, porque pensaba que el más duro de los que tenía era México. Yo pensaba de verdad que México que hoy que metía mano a Brasil, os lo juro, de verdad que pensaba que México que metía mano a Brasil, pero no pudo ser, no pudo ser, una auténtica lástima, una auténtica lástima. Y tenemos también el partido de ahora, el de las 8 de la noche, que nos dejó un partidazo el Japón-Bélgica, que yo lo mismo pensaba, digo, nada, llegará a Bélgica, clavará 3 o 4 a Japón, viendo cómo venía de las bases de grupos, que venía Bélgica pues arrasando, y cuando nos dimos cuenta iba ganando 2-0 Japón, que dices tú, pero ¿qué está sucediendo aquí, Oliveratón de mi vida? Sí, sí, 2-0, además mereciéndolo, sí que es verdad que Kawashima, el portero de Japón, hizo unos paradones brutales, también Tibu Courtois, ojo, porque justo antes de encajar el tercer gol Japón, tiró una falta brutal onda, hizo un paradón Tibu, pero claro, es que luego la diferencia estuvo en una cosa, o sea, el entrenador vio lo que pasaba, vio cómo estaba el equipo y dijo, voy a meter altura. Metió gente física, metió gente con una envergadura brutal, y claro, desbordaban por arriba a todos los japoneses, entonces empezaron a jugar a centros, lo que hacía España, pero al revés, España quita a Diego Costa, para meter a Aspas, que ya más bajo que Diego Costa, para jugar a centros, pues no, en Bélgica lo hacen bien, meten por ejemplo a Fellaini, que fue uno de los que marcó de cabeza en un centro, también marcó, bueno, la última contra, es una contra espectacular, ¿vale? O sea, la contra del libro absoluta, sobre todo en el último momento, en que deja Lukaku pasar la pelota, para que llegue Chadli y la empuje, increíble, increíble, nada, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Bélgica, de verdad. Así que es verdad que además tuvo que remontar un 2-0, honor a Japón, ¿vale? Porque os digo, para mí, personalmente, y creo que vosotros, dejad un like si lo consideráis oportuno, si consideráis mi opinión la correcta, para mí, el resumen sería, Japón compitió contra un equipo muy superior a él, porque en jugadores, Bélgica es muy superior a Japón, en cuanto a nombres, en cuanto a todo, compitió mejor que España contra Rusia, o sea, dio más la cara, puso más entrega, puso más empaque, puso más ocasiones, puso goles, evidentemente, cosa que España, bueno, pues como que estuvo ahí un poco, un gol en propia, que no marcamos ni nosotros, así que bueno, Japón, honor, ya os digo, parezca todas las elecciones que compré camiseta, compré la camiseta de Japón, o sea, la de Japón, la de Oliver Atom, que os enseñé el otro día, que tenéis fotos en Instagram, pum, Japón fuera, pille la de México, México fuera, pille la de Argentina, Argentina fuera, pille la de España, España fuera, ¿qué más pille? Pille el pueblo de Alemania, Alemania fuera, tengo otra que pille, que no la voy a enseñar, ¿vale? No la voy a enseñar, no voy a ser que esté gafando yo aquí a la peña, no voy a ser que esté yo aquí haciendo la del gaffe, o sea, foto que sube Lopi con una camiseta, selección que se va, así que no voy a subir la camiseta que tengo de la última selección, porque lo mismo, si no, la gafo, y nada chicos, así un poquitín por encima, el resumen del día, ya os digo, para mí, tanto México como Japón, vamos, dieron el 100%, dieron el todo por el todo, tenían rivales superiores a ellos en cuanto a nombres, en cuanto a equipo, en cuanto a plantilla, en cuanto a todo, y aún así compitieron de manera brutal, así que supongo que los mexicanos estaréis orgullosos, y si no, tenéis que estar los de vuestra selección, tenéis que estar a muerte con vuestra selección, porque, o sea, es que os digo que, es que os digo que, o sea, los huevazos con Marquez de pivote, tío, jugando con Marquez de pivote, ahí la primera parte a tope, nada, increíble, increíble, y lo mismo, bueno, si hay algún japonés por aquí, pues oye, lo mismo, honor a Diago, liberad a mí a Benji Price. Nada, mañana tendremos un nuevo vídeo de octavos de final, sí que no sé si veré el Suecia-Suiza, espero que sí, pero no estoy seguro de si lo veré, seguro, o sea, el que fijo voy a ver va a ser el Inglaterra-Colombia, si no veo el de Suiza-Suecia, pues da igual, o sea, no pasa nada, porque os traeré el blog del Colombia-Inglaterra. Y por cierto, os dejo abajo, ya sabéis, todas mis redes sociales, Instagram, Twitter y demás, y mi canal de Twitch, os recomiendo que os paséis por ahí, ¿vale?, que vayáis pillando sitio, los que os guste Twitch, los que os gusten los directos, por una cosa muy sencilla, ¿vale?, porque me lo comentó el otro día un chaval, le dijo, oye, los IRL que haces tú aquí, reacciones y tal, igual en Twitch te ve más gente y tal, y ya que YouTube me está tocándolos porque no anuncia guay los vídeos, no los envía bien, los directos no los está enviando bien, no está haciendo su trabajo correctamente, igual alguna de las próximas reacciones cae en el canal de Twitch, ¿de acuerdo? O sea, que os invito a que os paséis por ahí, que no os cuesta nada, que me sigáis ahí, realmente, que no lo uso, ¿qué?, 3-4 años Twitch, si no me equivoco, así que nada, espero que también me apoyéis por ahí, también en Instagram, que tenéis fotos, ya sabéis cómo va la movida, y en el Instagram TV, que este vídeo lo podréis estar viendo ahí. Dicho esto, nos vemos en próximos vídeos mañana, vlogs, directos y demás, y nada, yo me despido. ¡Ciao! 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 ¡Over Fora! ¡Ciao! ¡Ciao! ¡Ciao!